¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo una receta súper deliciosa y espero que les guste. Tenemos carne de cerdo, tomate, cebolla larga, cilantro. Para sazonar nuestra carne tenemos magui, comino, ajo en polvo, achiote y sal. En el sartén agregamos un poquito de aceite, picamos el tomate y la cebolla larga. Ya que agregamos nuestro ingrediente al sartén, vamos a revolver. Una vez tenemos nuestras verduras bien sofritas, vamos a agregarle los condimentos. Agregamos a nuestra preparación ajo, sal, comino, achiote en polvo y un cubito de magui. Ya nuestro sofrito está listo, vamos a agregar un vasito de agua. Una vez tenemos todos los ingredientes listos, vamos a agregar la carne. Quiero darles las gracias a todas las personitas que se han suscrito a mi canal. Que Dios las bendiga y los acompañe siempre. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Una vez agregada la carne al sartén, lo que vamos a hacer es tapar por unos 20 a 30 minutos para que esté la carne. Mientras la carne se está cocinando, vamos a pelar unos guineos o bananos verdes. Aquí ya los pelé, vamos a agregarlos en una olla, agregamos también un poquito de sal y agua. Aquí los bananos ya están listos, vamos a llevarlo al fuego para que se cocinen bien. Mientras se cocinan los bananos, vamos a ver la carne como va. Aquí ya piqué un poquito de cilantro, se lo agregamos y así va nuestra preparación. Así va quedando nuestra preparación, nuestra carne guisada o sudada. Cuando ustedes cocinen cualquier preparación, siempre tienen que probar sus comidas para ver si les falta un poquito de sal o si les falta un poquito de condimento. Pero siempre prueben chicas, siempre. Así nos quedó nuestra carne guisada, quedó muy rica, muy deliciosa y muy jugosa. Yo la dejé así con un poquito de caldo porque a nosotros nos gusta así de esa manera, no nos gusta muy seca. Revisamos cómo van los guineos o banano verde y ya están. Aquí lo que hago es bajar la olla y botarle el agua y así nos quedan nuestros bananos. Así nos quedó nuestra carne guisada o sudada del día de hoy. Aquí tenemos guineo y arroz. Espero que les guste. Es una receta súper deliciosa. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Les mando un beso enorme y muchas bendiciones. Espero que les guste la receta y que la intenten hacer en casa. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!